Música Todo esto ha pasado en cuatro años Para eso siempre sí ¿Cómo pasa el tiempo? Ahora sí ha llegado el momento tan esperado de los premios Buenas tardes, somos Sofía Jurado Que ahora un nuevo interior que también Comienza una de las partes más divertidas de esta ceremonia La famosa entrega de premios a los alumnos de esta reunión Empecemos por el premio al que a pesar de lo que ha estudiado Su buena suerte siempre la ha acompañado Ahora toca remarcar al que todo su esfuerzo ha sido recompensado Porque su suerte se ha rotado Por lo que veamos a esos caminados A quien venido nos podrías contar tu grupo, ¿verdad? Y a mi cancillo, aunque cierto es que te ha importado El hecho no Ha conseguido ser nominado Pero no se lo han hecho Porque en todas las categorías tu nombre ha sido nombrado Y este es mi espada Para... Para... Porque... Bueno, continuamos con esta versión Que siempre ha tenido excusas para hacer que veamos Pero no olvidar que para esta persona que sea a la hora que sea Siempre pisa en cualquier parte del edificio Así que bueno, veamos a los más de profita Porque ya la razón es muy importante, ¿verdad? No nos podemos olvidar de la avenida del Next Salon Y aunque sea en cuarto C puede ser encontrada en cualquier clase En cualquier clase, ¿verdad? Hasta aquí también El ganador es... ¡Aplausos! 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 Ahora, con la tenis a nuestra amiga de San Diego, para que no lo sepáis, el torneo de PT. La verdad es que hay muchos amigos en esta formación de caminados. Pero los más leales han sido los elegidos, esos alumnos que han desarrollado una increíble habilidad para cambiar de pantalla, aunque solamente fuese para buscar información. Los caminados son... ...y el que ni ves... ...el que ni ves... ...el que ni el suyo, ¿verdad? Aplausos Uy, el calzar que parecía bueno… ¡Vamos! 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 ¡Amónico! Pero no olvidemos a la universidad de la Segurado, también conocido como en las preguntas de Asuntos. Durante esta semana, siempre hemos seguido a este compañero que todo ha preguntado, pero bueno, también entiendo que gracias a ti, todas las dudas la seleccionó, incluso a las que no lo visitaban. ¿Verdad quiénes son? ¿Verdad vos, players, preguntarles importantes? Y buscan a la becátora qué opinas. Entonces Miguel, ¿avís me lo miramos? Bueno, pues me parece a mí, que canta. ¡Bienvenido! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hablemos de este premio que han esperado. Al que hace la clase es risa. Este premio va para todos esos alumnos que han hecho si esos años hubiesen mucho más llevadero. Sin ellos, nada hubiese sido igual. Os agradecemos todas las risas que nos habéis sacado durante estos cuatro años. Veamos quiénes son. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! También como un niño conocido como Queelo o Queloque. Llegante tarde, pero te has dado el cariño de todos. Eduardo Álvarez, que sepas que te escuchamos en todas las caracolas. Pero nuestro suplito, también todas esas risas que consigues sacarnos aunque lo echemos contigo. Pablo González, eres en el que pensamos cuando una frontera necesitamos. Este premio ha sido complicado, ya que de los peores lo merecen. Tanto, que un empate lo encontraron. ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A un serio! ¡Pablo! Llegamos al último premio, el de los apuntes anteriores. Queremos agradecer a esa persona, porque todos estamos aquí, le teniendo el título de la ESO. Veamos quiénes son los propietarios de esos maravillosos apuntes, que se ven que son bastantes, ya que hay un embate hasta la dimensión. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, es la última, es la última. Ayer seconde, por su desgracia sus apuntes. Sobre todo insolver a ¿Verdad? ¡Madrid! ¡Majoría! Por siempre comparecerse de nosotros. Pabri Quiero, ella, con sus deberes, no ha salgado de mayor negativo. ¡Sofia Jurado! ¡Sofia! Gracias por nunca decidirlo. Bueno, y el ganador, creo que con este premio todos queremos darle las gracias a Pabri Quiero, por siempre y por aquí ¡Vamos, Pablo! ¡Qué grande voto! ¡Toma!